El muchacho de Cienfuegos, una de las figuras más prometedoras del pugilismo nacional en la actualidad, debutó como parte de la franquicia de los domadores de Cuba y lo hizo con victoria. El Islandín superó por votación dividida de 2 a 1 al local José Segura en duelo a seis asaltos en la división de 135 libras. La evaluación de los jueces dejó votaciones de 58 a 56, 57-56 y 56-57, que significaron el undécimo fracaso del mexicano en 16 presentaciones. En las reseñas emitidas desde Jalisco, se mezclan criterios positivos sobre el dominio del Cienfueguero y cuestionamientos a la decisión, pero de cualquier modo estrenarse a Iroso clasifica como excelente paso para él y su franquicia. Con los domadores, el Islandí, quien hace poco confesó su sueño de convertirse en monarca olímpico, actualizó en 16 éxitos y un revés, el saldo de los púgilos cubanos en el boxeo profesional. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias U. El ganador en esta división de los...